Roberta Jacobson será la nueva embajadora de Estados Unidos en México. La diplomática es una figura clave en la reaproximación con Cuba. Desde enero de este año conduce esas negociaciones junto a la diplomática cubana Josefina Vidal. Jacobson pasó prácticamente toda su carrera en el Departamento de Estado en puestos ligados a América Latina. Fue directora del Departamento de Asuntos Mexicanos entre 2003 y 2007, cuando pasó a desempeñarse como subsecretaria adjunta para Canadá, México y el NAFTA. Desde 2012 está a cargo de las relaciones de Estados Unidos con los países del continente. Jacobson deberá participar de audiencias ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de que su nombre sea confirmado por el Pleno de esa Cámara en el Congreso.